Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más informativo sobre las actualizaciones de MIUI 12 para tu dispositivo Xiaomi. En este caso, un dispositivo que se ha actualizado es el Redmi 9C Global Estable bajo la versión 12.0.13.0 que ya sabes que en la descripción vas a encontrar el link de descarga como también lo que sería del Recovery y de la OTA para aplicar sobre la versión 12.0.12.0 y bueno, quizás tengas este dispositivo, quizás ya lo has instalado, quizás la quieras instalar así que déjame tu comentario en la descripción del video de qué tal encuentras tu dispositivo qué mejoras encuentras, qué tal lo encuentras de estabilidad, de fluidez, de rendimiento y así otras personas nos enteraremos de qué tal está funcionando este dispositivo que ya sabes que al menos en Colombia se ha vendido muchísimo, muchísimo este dispositivo Redmi 9C y prácticamente toda la serie Redmi 9. Así que no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, no olviden que por acá estoy subiendo todas estas actualizaciones de MIUI 12, MIUI 12.5, todas las noticias que se tienen al respecto de MIUI 13 y también temas y mucho otro tip por allí que encontrarás en el video así que no olviden suscribirse, ir por allí a la lista de reproducción y seguramente encontrarás un video que te va a servir muchísimo. Yo soy José Camacho, es de Bogotá, Colombia. Por favor, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Chao.